20 años haciendo reír, 20 años trabajando en las calles y ahora estoy en los escenarios y gracias a Dios porque estoy bienvenido a mis grandes amigos para apoyarme en este evento que se llama Nox, 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 nox Cuéntanos, ¿cuántos artistas se presentarán este día? Habrá muchos, las puertas están abiertas para todos mis compañeros que quieran venir apoyarme en este evento, no es necesario que vengan todos Gracias de verdad, estoy emocionado, me siento emocionado Yo no tengo palabras para hablar pero estoy hablando, me siento embargable, embargaduramente mal Después de tiempo te encontrarás con tu gran amigo Mondonguito Puta Mondongo, cosa más grande de la vida Encontrar a Mondonguito que ha venido desde Italia a celebrar mis 20 años de vida artista, hermano Feliz Una generación que ha salido como es Martín, la niña, no es el chino de Issa Sentirme feliz que están saliendo de nuevo cómico, nueva generación Qué lindo, qué bonito, que sí me ha sido divertir a la gente Porque yo creo que la familia es el chino de Issa Bueno, un placer, una alegría inmensa para mí La verdad que es una sorpresa lo que la vida nos tiene Mira que después de tantos años vuelvo a reencontrarme con Cachay Yo sabía lo de la actividad de Cachay, estuve en Europa Y he venido pues porque, ¿no? para estar conjuntamente con Cachay Y reencontrarme con aquellos muchachos cómicos ambulantes Que después de tantos años hemos dejado de vernos Y con tantos artistas para mí es una alegría Después de haber estado en tantos escenarios de toda Europa Volver a mi querido Perú y encontrarme, reencontrarme con mi público peruano El hilo Un trabajo muy diverso, muy diferente a lo que se hace en Perú En Europa no se actúa en otros escenarios Son escenarios muy complicados, un público muy difícil Pero ya tú vas agarrando el sistema de ese tipo de ambiente europeo Y tienes la escuela, la experiencia de la calle, el humor peruano Que es visto donde va, es bien visto Para mí es una alegría volver, te digo, ver a esta nueva generación Que va ya agarrando los pasos nuestros Me siento muy feliz y son muy buenos Son muy buenos los muchachos, mi aplauso para ellos Y ojalá pues que más adelante ellos ya sigan con la historia del cómico peruano El cómico ambulante Mi felicitación es un abrazo fuerte para todos La nueva generación, los herederos de la risa Que están saliendo en el Perú Son muy buenos Y el público es testigo de esto Bueno ya saben este 5 de febrero, ahí estamos, ahí estamos Ya saben que en el Maracaná, yo no soy feo, soy cachay Los invito con todo mi copia Invitar a todo el público peruano, a la gente que aprecia y admira a cachay A los amigos, a los seguidores del humor de la calle Este 5 de febrero estamos en el Maracaná Cachay y su amigo Mondonguito Y artistas en cantidad para reír y pasar una noche muy bonita Un beso grande para mi querido Perú Y muy feliz de volverme a encontrar en el Perú El aplauso para ustedes en Perú Gracias de Italia Buenas eras, regazo Hola, que tal Aquí estamos para invitarte para el 5 de febrero Que nos vamos a juntar ahí todos los humoristas y cantantes Por supuesto, todo producto nacional Como lo dijo en la conferencia, cachay En el Teatro Maracaná para festejar sus 20 años de vida artística ¿Se imaginan? No vayan a faltar, no le fallen a cachay Ahí nos vemos Bueno, saludando a los amigos de NTV Tu amigo Walter Ramírez El Chorri El saludo de un gran programa como es el especial del humor de la tienda Decirle a todos los amigos de NTV Que después pasen un feliz año No, ahorita voy a decirle una feliz navidad pasado Pero se penteja a todos como buenos peruanos Y bueno, tu amigo El Chorri pues tenía que estar Al lado de un gran artista, un tremendo ser humano Un gran comediante como es mi hermano cachay Así que a todo el Perú está citado el 5 de febrero en el Maracaná Jesús María, en el corazón de Jesús María Así que no se olviden, te lo dice El Chorri Apóyame, hermano Amigos de NTV, les saludo a su amigo de siempre, El Gato Abad Contento de estar nuevamente en mi tierra, en mi país Y los invitamos cariñosamente este 5 de febrero Al teatro en Maracaná de Jesús María Para estar con mi compadre cachay Él no es feo, él es cachay Nos vemos el viernes 5 de febrero Oh, copi hermanino, soy acá en el barco Todo listo, nos vamos el 5, el viernes 5 Sí, al Maracaná de Jesús María con cachay No soy feo, soy cachay Los esperamos, mi hermano Hola, qué tal amigos, soy Edwin Aurora De los Reyes de la Risa Y este 5 de febrero estaré en el Maracaná En los 20 años de Yo no soy feo Soy cachay Estaremos contándonos los chistes, los nombres, las parodias Y las nuevas rutinas que estamos haciendo Así que no se lo pierdan El 5 de febrero en el Maracaná de Jesús María Ahí nos vemos Hola amigos, cómo están, muy buenas tardes Tengo el gustazo de saludar a estos maravillosos Canal NTV Para invitarlos este 5 de febrero en el Maracaná Compartiendo un bonito escenario Con sus 20 años en Yo no soy feo Soy cachay, la nueva generación Y los herederos de la risa Tu amigo Flautín, el Popular Anemia Los invita 5 de febrero en el Maracaná Con el maestro Rocco Gámez Con cachay, Necho Ortiz Con grandes maestros Va a haber salsa, va a haber boleros, cumbia Un show espectacular Los invito Un besote para todos Nos vemos Una invitación para toda la gente En el centro del Maracaná Como 20 años de cachay mi amigo Tremendo artista El artista del pueblo Habrá una constelación enorme de estrellas De las paramblas Así que usted no lo puede perder Si usted quiere reírse, pasará bien Ojo, atención Estaré en la animación Con mis mejores imitaciones Ya saben Este circo del Maracaná Todos con cachay Arriba Perú Buenas tardes a todos ustedes Luisana Huerta Repinosa Roberto Carlos Yo soy Estoy aquí para invitar a todos ustedes Que pasen bonito temporada Aquí en el local Maracaná Invitándolos a todos los presentes A todos los amigos Donde va a descargar cachay Con todos sus compañeros Conmigo Roberto Carlos Estará aquí presente Para cantarle Yo quiero tener un millón de amigos Así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Así más fuerte poder cantar Nos vemos Chao Como están Los saluda Alberto Manuel Rubiera Más conocido como Rafael Del Paine Por ser reconocido como el mejor El más grande invitador de Rafael Del Paine Para mí es un tremendo Y un grandioso honor Está con mi amigo José Luis Cachay En sus 20 años de aniversario Este 5 de febrero En Maracaná A partir de las 9 de la noche Donde realizaré un gran espectáculo Que nos ha venido a ver A través de España No se olviden los esperamos Gracias Hola, ¿qué tal? Yo soy Roxana Aldo Interpretando la música De nuestra cantista Lara Estamos este 5 de febrero No se olviden por favor Estamos alrededor de unos 20 años De mi artística de la música Así que están todos invitados Y el bolero que nos hace presente Yo soy Lucho Álvarez No te olviden que el 5 de febrero te espero El 5 de febrero te espero Quitana, 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 quitana Tu pelo, tu pelo Tu cara, tu cara Hola amigos Les saluda a su amigo Willy Colón de Dios Hoy Que los invita este viernes 5 de febrero A los 20 años De carrera artística de Cachay No soy feo Soy cachay Este viernes 5 de febrero En el Maracaná De Jesús María Los esperamos Dile a ella que a pesar del tiempo No he podido olvidarla Que recuerdo su pierna mirada Cuando me decíamos Jamás te dejaré de amar Dile Que no he vivido un momento En que no existe en mi pensar Dile a ella Que tal amigos Los saluda a Víctor Mandón de Dios Hoy Para invitarnos este 5 de febrero Al Maracaná Donde se está Regresando el evento No soy feo Soy cachay Así que están todos invitados Hey Quiero así mi deliciosa insospechada Que tal amigos Les saluda a César Agustin Torres Y los saludo a César Agustin Torres Y los saludo a César Agustin Torres Que te dejaré No perderse este gran evento Por los 20 años De hecho Un estado de particular Agradecimientos a los primeros que mueren Y al comportarme Nos vamos a pasar a ver No se olviden 5 de final En el Maracaná Nos esperamos